Hoy en la reta de esta semana tenemos a dos escuadras que se enfrentarán para demostrar que no se necesitan tenis para jugar fútbol, mucho menos piernas, sí, para eso está Platanito que llega de retador, el mejor payaso de la actualidad, no le gusta el fútbol, pero eso no es ninguna limitación para poner a temblar a todo mundo en la cancha. Puros amigos vienen, pero hoy vino Platanito. ¡Ay, güey! Ay, gracias, qué honor estar aquí, discúlpenme que se me olvidaron los tenis, pero no hay pero yo sé jugar y jugaré hasta con botas. A ver, paréntesis, vamos a hacer el disclosure, Platanito no juega ni con sus mocos y de hecho creo que hasta odias un poco el fútbol. Odio el fútbol, no tengo tenis, yo uso pura bota, ahora que me invitaron, tráete los tenis, pues no tengo tenis. Con casquillo. Pero lo que sí tengo es un gran equipo. Él es Diego Verdusco, sí, el hijo de Platanito, hoy con sangre nueva y con mucho talento en los pies, viene a reforzar a su padre. El no te chispaste, entonces es mi hijo. Él debió haber vivido en un condón y mira, está aquí en la cancha, el buen Diego. Con razón huele a latex. Sí, todavía huele a latex. Rodrigo. El destino le quitó una pierna, pero él se ha quitado todos los pretextos para no divertirse. Así que hoy también jugará fútbol. Gran amigo mío. Le dije, échame una mano y me echó una pata y la perdió. Hoy viene a jugar. ¿O sea, trae rodillera o así es? No, no trae pierna, no trae rodillera, si no tiene rodilla. Era con pierna. Se está arrascando muchos por este gritado nomás. Y el cojo feliz diciendo, ay, yo no puedo. Es que de pretextos hay muchos, pero aquí está el talento. Es Ricky, dicen los expertos que es el doble de acción de Platanito. Quiero presentar a mi carnal de muchos años, del buen Ricky. Sergio Verdusco también nos acompaña. De doble. Está en terapia el Ricky, está con sus quimios, pero él le está yendo muy bien, le está echando muchas ganas y viene a triunfar. Se enfrentarán a Shushodom, experto en imitaciones, comediante y con tiros dotados de mucho humor involuntario. Alguien que odia a Platanito. Shushodom, ¿cómo creen? No, para nada, ¿cómo creen? Hay una situación que se presentó, no, y se lo digo, y se lo digo, de payaso a payaso, se lo digo. Váyase preparando por ser chingadosos, muchachos. No, espérate. No, me va a pegar con la pierna buena y está cabrón. Ok. Pero no, yo lo quiero mucho, lo admiro. Soy tu fan. Gracias, gracias, yo soy tuyo. Yo soy tu fan. No, yo soy tu fan. Ya juego, ya tengo trabajo, el foro viene. Eres mejor que Villalpando. Daniel Sosa, uno de los mejores estandoperos del país. Oh, refuerza el equipo con mucha gracia y buen fútbol. Después de que vino, hizo una gran actuación. En realidad hizo cero puntos, pero es mi carnal de toda la vida. No importa. Daniel Sosa. Bravo. Yo con mucho entusiasmo. La verdad, cuando me dijiste, oye, ven a jugar, te dije, no puedo. Pero viene Plátano, ¿sabes qué? Se me acaba de liberar el espacio. Entonces, estoy muy feliz de acompañar a mis amigos. Neta, lo tengo invitando a no sé cuántas retas. Y hasta que vino Plátano, dijo que sí. Nos estábamos peleando, Daniel. Soy tu fan, no, yo soy el tuyo. No, yo soy el no. Y así estamos. ¿Quiere contratar para Foro Viena? Ya estoy contratado. Ya, ya, ya. Soy payaso, ¿no? Pendejo. Manu Negrete, haciendo melodías a la hora de pegarle al balón. Y también está el buen Manu Negrete. Y andamos listos. Y su aplauso. Bravo, Manu. Gracias, amigo. Bravo, Manu. Como dijo Peñanito, yo sé que no me aplauden, pero acá estamos. Te mandan a saludar mis músicos de Estados Unidos también a ti. También otro que lo dejó sin chamba a toda la banda. Y el capitán, Alex Montiel, que este encuentro hoy se lo dedica a Wakanda por siempre. Las estadísticas no mienten y este equipo es sumamente regular. Lo mismo pierde que gana. 15 partidos ganados, 15 partidos perdidos. A pesar de venir de tres derrotas consecutivas, hoy tratarán de regresar a la senta del triunfo. Es el acumulado de los puntos el que hace que un equipo gane o pierda. Son diferentes ejercicios. De diferentes ejercicios que están calentando. Para mí me está calentando, fíjate. Es la primera vez que calentamos. ¿Estamos calentando con la vista? ¿Sabes? ¿Ellos se mueven y yo me caliento? Ya calentamos. Ahora es para allá, pendejo. ¿Crees que es nada más de ida, no? Comenzamos con esto que le hemos denominado, el tiro al ángulo del purgatorio. Dominico con el tiro. Se lo gastó. Ve nada más que... Casi. Va a ser mejor, Dominico. Venga, en tu partido escoges. ¿Estás viendo que viene el paro? Dominico, Dominico. ¡Beso! ¡Eso es mister, chica! Él sí le pega bien, ¿eh? Ya tiraré un hoyo, Manu. ¿Qué no eras tú? ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien! ¡Huevo, ese es mi hijo, chingada! ¡Miren lo que hizo esta cosa! Manu, ¿qué opinas de Shushi ahorita? Vamos. ¿Ahorita? Pues, opino que trae una plana muy, muy fea. Sí, es que se ve luego, luego el estratos social. Pero trae un look así como de la mole, ¿no? Sí, pero físico. Se caracterizó para hacer a Mohamed ya retirado, ¿no? Vamos, estamos. Vin Diesel. Vin Diesel. ¡Sergio Reduzco! ¡No me... ¡Oye! ¡Oh, chingado! ¡Venga, Shushito! ¡Ay, casi! ¡Ay, muy severo! ¡Casi! ¡Ay, casi igual que tú, güey! ¡Huey, hasta el poste se hizo al lado, viste! ¡Métela, Sergio! ¡Métela! ¡Métela! ¡Ya, pues ya con eso ya! ¡Se cagó el árbol! ¡Eso es que me cobló! ¡Se cagó el boiler, ¿no? ¡Ya entró! ¡El reto es eso! ¡No, mía, ya, ya, ya! ¡No, es micoplátano! ¡Sí! Este reto es el latino del Alrotoplas, ¿no? ¡Venga, Shushito! ¡El entrenamiento la metí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso dicen todos los que la cagan! ¡Hija de Dios! ¡Ay, adiós! Y bien, en ese momento, el intento es eso que vale pa' pura madre, ¿verdad? Pero este estuvo mejor. ¿Cómo chingados funciona esta cartera? No lo sé, pero es nunca... Esa prótesis debe de ser muy cabrona, güey. O sea, nunca lo he visto, es la primera... ¿Por qué le vas a pegar? ¿Con la izquierda o con la derecha? Izquierda. ¡Gaitavich! ¡Saludos, Gaitavich! O sea, es que también está cabrón. Pon el modo foot. O sea, es lo que hace la estabilidad para que puedas pegarle un amor. Confío en ti, confío en ti. No entiendo cómo vas a pasar. Pase, perdón. Pásale, amigo, pásale, amigo. Disculpa. Vamos. Yo estoy sorprendido. ¡No! ¡Venga con la otra! ¡Ah, ya entendí! Le queda una pierna y se la pendejan. Hice toda esta reta nada más para que pudieras ganar, güey. Te diste cuenta que le llegó más cerquita. Ahí va, esa va para el plátano. Ok. A ver, uno, dos, tres. ¡Bien! ¡Adiós! Es que es portero. Es portero. Es portero. Vamos, vamos, Rok. ¡Bien! Aparte, digo, mira, a él no lo culpo por pendejo. Pendejo yo por haberlo inventado. Teniendo amigos futbolistas, viene a inventar este cabrón. Tú eres amigo de varios... Igual. Mira. Corre con impulso. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Puto para plátano, cinco, seis! ¡Se la sacaste! ¿Qué hacemos, güey? O sea, somos gandallos. ¡Ya me han tirado, pendejo! ¡Me lesionaron! ¡Eh! ¡Se le rompió! ¡No mames, paul! ¡No mames, paul! ¡No mames, paul! ¡No mames! ¡Y tú quejándote aquí, que bien parado! No mames. ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya cálmate! Fue un raspón nada más Viene plátano Viene plátano Viene más dirección Bien, bien, bien Quieras o no esas botas son a todo terreno El terreno del campo está a sufrir Va a poder ahorita el árbol Y ya después ya Eso pasó ¿Cómo describí este tiro? Teniendo dos piernas Quiso imitar A ver, ahora rompete la pierna El tiro te salió igualito A ver, hazlo otro ¿Qué pedo? ¡Cuautemoc! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! No olviden que fresca piel Los espera en su casa Cualquier hora Otra oportunidad para plátano Se vale Tírala donde tú quieras ¡No! ¡No, mamá! Buenas, yo digo plátano ¡Tú también te fracturaste! Sí, sí Eso sí fue donde las abañas ¡Pincha fisura! ¡Pincha fisura! ¡Pincha fisura! ¡Pincha culero! ¿A mí te pasó? ¡Pincha fisura! ¡Pincha rajada! ¡Pincha rajada te diste ahí! Pero ese es de los míos Ese es de los míos Ese es de los míos ¿Por qué no? ¿Por qué es negro? ¡No vale porque es negro! ¡Luego, luego! Aquí ya no voy a estar con ese negro ¡No vale porque es negro! Es racismo, güey Pero ¿saben lo que yo digo? Esto es huevos O sea, nos invitan a un programa Y véanla el cabrón ¡Bien! ¡No a punto! ¿Qué ha sido de show? Dándole de ganar barro ¡Yo sí, güey! ¡Qué cabrón! ¡Machas porque nadie me fue! ¡Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí! ¡Con carros! ¡El bofo! ¡Le dio! ¡Bien! 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 ¡Qué ha sido de changarre! ¡Bien! ¡Ay! ¡Venga! ¡Viene Plátano! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, Daniel, tú! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Chíngatelo, chíngatelo! ¡Esta va por el escorpión! ¡Venga! ¡Eso! ¡Donde quiera! ¡Que Dios me tenga su salta! ¡Tén el olimpo ahorita! ¡Mira! ¡Y! ¡Hacia abajo! ¡Falzado! ¡Chequen este! ¡Chequen este! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, patro! ¡Mi entrenador! ¡Gracias! ¡Ahí está mi mague! ¡El buen! ¡Dani! ¡A huevo! ¡Pareció que tenía imán! ¡Vamos! 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 ¡Swine la juventud! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Cuando eras un mequito! ¡Que se pego un buen palo! ¡Muchas generaciones de distancia! Pero usted ve la calidad Como cachorrito todavía no le terminaron de bajar Buena Ahí va ¡Cállame los hijos! ¡Viene Chava Reyes! Lo hiciste enojar mucho Última de Diego Última de Diego ¡Hijo! ¡Del hijo! ¡Denle una oportunidad! ¡Es mi hijo! ¡Haciendo vida! ¡Se lo prometo! ¡Como tú estudiaste con ITEC! ¡No sabes! ¡Habían el TEC! ¡Así le aplica para todo! ¡De otra oportunidad es mi hijo! ¡Si lo mete mi hijo! ¡Le compro su coche! ¡Sí! ¡Sin presión! ¡Y lo cabrón es que este güey me lo estaba vendiendo! ¡Qué coche! ¡Qué coche! ¡Qué coche! ¡Uno de 300 mil para arriba! ¡Cuánto gusto de los de allá afuera! ¡No! ¡Uno de 300 para arriba! ¡Órale! ¡Va! 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 ¡Se está jugando un coche señores y señores! ¡No! 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 ¡No te siguen bicicleta! ¡Va! 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 Es una canción que estábamos que dar! ¡5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9! ¡Cante culeros! la siguiente a huevo que es todas las posibilidades de hacer este punto porque como dicen en el barrio la reguela de la muerte venga primero mano híjole pero eso fue bueno fue bueno no fue muy bueno muy cerca y lo va lo puede descalificar lo acercó más gracias jajaja no lo des a pegar al mío wey ya está cerca le va a pegar al mío uy pero es que híjole como que esa combita estuvo cotorra uy no buen equipo mira Mira Que ole cabrón No puede ser No, le faltaban huevos Punto para nosotros Ahí está Ay no, pinche sucio Ay wey, a huevo A huevo, muy bien No, ya tomó Híjole Uy Uy Eso, muy bien equipo, muy bien Híjole, híjole Eso fue Fue con mucha valentía Fue con mucha valentía Ay Ay Para el plátano, eso Vean, vengan a verlo desde acá No, no, no Vean, sin tocarlo Vean, graba Vean, vean No caigas en provocaciones Vean Este, este tocó la red, miren No, pues esto Qué opinas ahorita del desempeño del plátano Eh, muy bueno Plátano está un poco enojado con su equipo Hay como fricciones ahí Es que le invirtió al equipo Le invirtió en uniformes, gasolina Bueno Ya estamos sobrados, ¿no? Oye, pero tú vas perdiendo plátano Perfecto Ahí nada más No ocupábamos más Diego Con eso Se te prometió Se te cumplió No Híjole, 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 híjole Híjole No, mami No le quieres mandar a la otra Retorno, güey Ah, ¿de atrás? No Eso sí Fue fe Eso Eso ¿Cuándo? Ah, bien Bueno, no fue mal Oye, ¿y la tecnología que hace que trabaje el aro ¿Es un robot? Es un robot Es fibra de vidrio E inteligencia artificial Ok Entonces es inteligencia Pero no desde de veras No, no desde de veras Y está muy padre Está en memoria RAM de 32 GB Es control remoto Es aerólico, órale Y tiene chance de expandirse a 64 GB Órale Ah Ah Háblame por el DJ Gairwin No Ya no le gusta ser el DJ Gairwin No, ya no Ya no es como No le gusta cantar sapito a Belinda O sea, no le gusta sacar a DJ Gairwin No, es que Belinda y yo así somos ¿Eh? ¿Sí? Así hemos platicado de eso justo Y es por ti Yo voy para que ganemos esta cabrón Si no, te lo juro que no vuelves a venir No sé si no vuelves a venir porque ya no te inviten O porque tus quimios no están buscando Al menos fue muy buen tiro Venga Te invito una quimio si Si la metes Si te la meto Me invito así Sí Va Y medicamentos A huevo Y con truco Le ponen algo ahí también a la bolsita Con chochos y todo Oyyy Quiere vivir Quiere vivir Quiere vivir Mejor me voy a poner unos de campanita Y ya Oyyy De nada Vive la vida Intensamente Virgo Capricornio Menos cáncer Último Aaaaah Jugando sucio Jugando sucio Oh man A abajo No man Que le de con el Por que le quitan ese Ese es el que huele a Dejenme Dejenme hablar con Pero espérame Podriamos Hacerles Darle el chance que sea con la mano No se Todos tenemos Dos piernas El que lo haga con los buros Ok manos También hace por No Mames Lo hace mejor con los patas Lo hace mejor con los patas Con la perra Era Calis Era Calis Quería ver cual Era broma Era broma Mira Mucha perra Se emputó Se emputó Está que Se emputó Se emputó Se emputó Ahí no era No no Con la mano Dale Susito El primer discapacitado Pendejo Pero imita chingón No 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 Vamos Domenico Venga Manu Por un coche, por un auto, por un auto, pero ya bajó el precio Diego, por mal frío. No. ¿Sabes por qué le dicen Dominico? ¿Por qué? Por plátano. ¿Sabes por qué se llama Diego? Por papá. Aunque no lo crean matemáticamente, aún en el último ejercicio tienen la oportunidad de darnos la vuelta. Y se llama el peluche en el estuche Chelex. ¿Puedo llevar el peluche o no? No. Como en la feria. Nos engañan. Vamos Ro. Ay, ¿no más ves? Ay, perro. Chale, papá azul. Ay, perro. Enséñale cómo se hace eso. Ay, la virgen. El de bote sí vale. Voy a mamut. ¿Mamut? Qué mamut, güey. No, destruyó. Llámele al jardinero. Llámele al jardinero. Sí le pegó fuerte, güey. Ay, ya está güey. ¿Aaah? Doctor, a ver. Doctor, anúlémelo. Doctor, anúlmelo. ¿Cú tú? Anúlmelo. scenario ¿Ves cómo hubiera funcionado, cabrón, en tu programa? ¿Tiene facilidad de palabra? ¡Anúmenmelo! ¿Cómo? ¡Doctor, anúmelo! ¡Doctor, anúlemelo! ¡Anúlemelo! ¡Yo la cagué! ¡Doctor, anúlemelo! ¡Doctor, anúmenlo! ¡Madre! ¡Lo vas a anular! ¡Ya nos da bendiciente! ¡Ese patiño está bien simpático, güey! ¡Uy, casi, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Uh, uh! ¡Casi dos puntos! ¡Anúlemelo! ¡Doctor! ¡Ay! ¡Anúlemelo, anúlemelo! ¡A ver, invita esto! ¡Doctor! ¡Anúlemelo! ¡Bien, bien, bien! ¡Anúlemelo! ¡Doctor, anúlemelo! ¡Esto! ¡Oye, qué bueno que no vamos a perder! ¡Porque sí le pegan, güey! ¡Estoy quitando a plátano! ¡Ay, qué maldito! ¡Anulado! ¡Nunca haya pasado, güey! ¡Que un balón no bote! ¡El del honor! ¡Ay! ¡Anúlemelo! ¡Platanito! ¡Paltó el confeti! Bueno, aquí hay pasto. ¡Ah! ¡Ah, sí le pegó! ¡Sí le pegó! ¡Sí le pegó! ¡Ni así le va a dar suerte, güey! ¡Venga! ¡Te ves bien, culero! ¡Te ves bien, culero! ¡Como vos, patiño! ¡Ay! ¡Se agachó! ¡No, solo funciona con los magos! ¡Si te la vas a poner! ¡A ver, póntala! ¡Y hazle bien! ¡Ah! ¡Como es! ¡Chúpame los huevos! ¡Cómelo! ¡No! ¡Venga, venga! Viene Plátano, ya quiere destrozar la casa, y regresa, y fue cuerda, tiene Sosa, Sosa Fado, y eso era antes, nada más falta, el Ricky le pega muy bien, pero poco efectivo, 6 puntos en juego, 6 puntos, ahora ya hay 4 puntos en juego, no mames, así, así, a ver, azota el Café de Capitán, ¿cómo le haría Daniel Osorno? Daniel Osorno, jugaba en Atlas ese, sí, en la época de Juan Pablo Rodríguez, sí, y así la haría, así la haría, porque yo me acordé, fue con el compartido con Jaguars, es ese, Peter Schmeichel, güey, no seas pendejo, ¿cómo le haría Daniel, cómo le hizo Daniel? ¿Cómo le haría Daniel ahorita? ¿Cómo le hizo Daniel Sosa? No mames, ay, bien, gracias, güey, estuvo bien chingón por ahí, gracias, lo de la fletada lo dejamos para el siguiente, ¿no? Este, muchas gracias Platanito, un aplauso para Platanito, por favor, gracias, gracias, quiero decir que mi equipo es unos pendejos, y mi hijo más, porque ni coche se va a llevar, y se va a ir ahorita el microbus, y tú, la quimio no te va a servir, y el otro, y el otro, ya, ya, ya nada, ya está, ya nada, ya nada, ¿por qué? Ya, sabes qué le dices cuando ves alguien así, hbala porque ya se lo dije, siga con sus redes sociales, está pegando cuanta cosa se les ocurre, está cabrón, esto está pegando dulísimo, que quieren un dj, ahí está, que quieren un payaso, ahí está, te quieren el illegal, el paramédico, ahí está, el bombero, ahí está, y todo el mundo, sasa. Y Jaumpy, los quiero, gracias, gracias, Gracias Platanito, Daniel Sosa, gracias por dar, hoy fue el MVP Si, si, muy bien Gracias, hoy la verdad, vienes, vienes acá en la espinita Y ya después que vi que vino Ricardo Farril, fue como de, bueno Ya no puede ser, colmo que ni una meta, hombre Pero si, se lo veo, muchas gracias por invitarme Y bueno, acuérdense siempre de todo Por cierto, vean, cosa seria, es un programa que ya fue el escorpión ¿Tendrías invitar a Platano? Tiene el honor de ir Platanito al programa Si, ya hay presupuesto, ahí estoy Si, 100%, presupuesto de sobra Es un programa muy elegante, mucho dinero Hay mucho dinero, mucho dinero Y hay preguntas que la gente de repente se pregunta Y luego hay respuestas que la gente se responde Si voy a ir ya con eso, si vale la pena A ver, dime por ejemplo, una pregunta Una pregunta rápida, con muda acá, ¿no? De cosas serias De cosas serias, estos no se pueden reír porque es un tema muy delicado ¿A la gente que muere quemada le hacen descuento en el crematorio? Señor Verdugo Yo de esas cosas yo no No, no, no No, no, no Yo de esas cosas no No, no, no Ahora si que quemón Pero no, se los juro que no Se los juro que no Muchas gracias muchachos Muchas gracias Espero que me recupere muy pronto de este mal Pero pues vamos Vamos a vivir Por otras 24 horas Aquí abajo está el número de cuentas que quieren depositar 24 horas Diego por favor, cuando quieras la revancha de la puesta del carro Sí, no, es que a mí me dijeron que no podías perder en tu programa Que canto un chiste Chiste, chiste, chiste Ya no sé Ahí estaba, ahí estaba ¿Cuál es el último número que está de pie? ¿Cuál? ¿Cuál? El 59 ¿Por qué? Porque el 60 ¿Por qué? ¿Qué? ¡Anulemelo! ¡Anulemelo! ¡Chucho! ¡Madre! No, es un pedo La petición está llena ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que sigue se sienta ¿Qué le dijo la tuna al Tuno? ¿Qué le dijo? No, tú no ¡Eh! ¡Hasta luego! ¡Cuídense! Esto es La Lata ¡Hasta luego! ¡Susho! 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 ¡Se les quitó! ¡Se les quitó! ¿Se les quitó? ¿Se les quitó? ¿Fue de Susho ahora? Sí ¡Sí! ¡Jajaja! Toma agárrense otro La tenía guardada desde el nero del 2020 Es culpa de ustedes Le pegó llorando, ¿vieron? Les veo una lagrima de coraje No, que no tenían puntería, culero Nos estábamos guardando para esto Esto es, no mames, esto es, era plan con maña No, no le pegan a nadie ese podio Voltense, o no bueno Se quito, se agachó, se agachó, te la perdonó Otra, otra, eso Híjole, a quien quieres Somos comediantes, culero. Tengan ganas, vengan enojados. Quieren desquitarse. Muy buena, venga. ¡Suscríbete al canal!